Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte de leyendo este cómic conmigo, recordando viejos tiempos de cuando empecé este canal. Espero que les esté gustando esta nueva sección del canal en la que estamos leyendo este cómic. Algunos la recordarán, otros que ya se están uniendo al canal o son nuevos. Les invito a suscribirse y que nos vayan acompañando en esta nueva sección. Si les gusta y los divierte, apoyen este canal dando un like a cada video que vayan viendo los capítulos, comentando qué les parece y compartiéndolo a más personas para que se rían. Así que chicos, como habrán notado los del capítulo pasado, nos habíamos quedado en el 10. Así que ahora vamos por el 11. Si me escuchan que me trabo o leo mal, es porque estoy cansada, es tarde y es el único momento en el que puedo leer tranquila. Sin nada más que decir, sigamos. Bueno Jeff, como tú digas, total, tarde o temprano ella me va a venir a buscar. Dime Lauryn Jack, ¿por qué ella te tiene que buscar? Están aquí. Ahí están las dos. Porque yo soy mejor que vos. Y acá Lauryn Jack, el nuevo, se va. Maldito Lauryn Jack, solo porque mataste al anterior, ahora haces lo que quieres. Me las pagarás. ¿Y ustedes qué miran tanto? Salí de ahí. ¿No quieres que rompa de nuevo tu osito de peluche? No Jeff. Está bien. Me voy, pero deja en paz mi osito de peluche. Me duele la cabeza. Jeff, ¿a dónde tenías que ir? ¿Y por qué solo? Tenía que ver si era verdad que Liu tenía una pupila de tu familia. Y sí, es verdad. ¿Cómo que una de mi familia? ¿Quién es? Dime Jeff. Una tal Lau. ¿Quién es, Adri? Lau. ¿Cómo puede ser que ella siga con vida? ¿Si la maté? Jeff. Jeff. Ella. Lau es mi hermana mayor. Homicida Lau. ¿Cómo? ¿Esto es un cartel de presentación al nuevo personaje que ahora aparece? Recordos de Adri. Antes de matar a toda su familia, Laura siempre fue la mejor hermana. Y como era la mayor, ella la cuidaba con mucho cariño. Pero llega el día en que me agarra el ataque y comienzo a matar a toda mi familia. Los dos últimos que llegué a matar fue a mi hermano y a Lau. Desde esa noche me convertí en una asesina. Bueno, sí. Esta sería mi hermana Lau. Y yo. Nunca pensé que Lau seguiría con vida. Dime Jeff, ¿cómo te enteraste de esto? Shockeada. Cuando salimos del bosque, vi que Liu estaba con una chica, pero no sabía quién era. Por eso te dejé sola. Lo único que pude escuchar fue que se llama Lau y que quiere matarte. O te quiere matar. Pero yo no sabía quién era. Yo no sabía que era tu hermana mayor. La historia se vuelve a repetir Jeff, pero con otra persona. Para la próxima vez que la vea mi hermana, no la dejaré con vida. Es eso... Dalo por hecho Jeff. Claro, prácticamente si recuerdan la historia de Jeff, Jeff mata a Liu y piensa que Liu está muerto y hace de su vida tranquilo matando a gente. Aunque resulta que Liu terminó sobreviviendo ante el ataque de Jeff y hay roces entre hermanos en las versiones que se han encontrado. Bueno, en esta versión me pasa lo mismo, pero con mi hermana. Ella sobrevivió y quiere venganza. Y cuéntame, Lau. ¿Cómo pudiste ser... ¿Cómo puede ser que vivas si tu hermana te... ¿Cómo puede ser que vivas si tu hermana te mató? Perdón chicos, me estoy trabando. Es que ella solo me apuñaló. La apuñalé una vez. En la espalda. Y solo me cortó. Solo... Sí, la... 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 La tajeé nomás el cuerpo, pero... Nada más. Una apuñalada y una estajeada. Con eso no se mata nadie, pero... Bueno. El día siguiente desperté en el hospital. Y... Sanaron mis... Cortadas. ¿Y vos? Casi lo mismo. Hospital, solo que Jeff me cortó toda la... Cara. Sí. Y cada parte de mi cuerpo. Lau. Déjame ser tu maestro. En esta venganza que tanto quieres. Porque yo también busco mi venganza contra Jeff. Ya somos dos, Liu. Y acá... Tienen un trato los dos. Ven. Dime. Eh... ¿Por qué de todos los creepypastas? Vos... No haces nada increíble como los demás. ¿Por qué? Déjame de molestar, Ren. Ok. Está bien, Ben. Me voy... A caminar por aquella dirección. Muy rápido. Asustado. Ay, perdón. Ven. No fuiste muy... ¿No crees que fuiste muy duro con él? Ay, Maski. Cállate. ¿Y en el... No. ¿Y en qué momento apareciste? Eso no importa, Ben. Tú sabes dónde está Jeff. ¿Y por qué está enojado? ¿Y por qué no me habla? Maski, tú sabes por qué Jeff te odia. Fue porque lo dejaste solo con la policía. Maski, ¿cómo pudiste, hijo de Pú? Policía. Ay, re que el chabón mal deforme... ¡Qué calvo! Te aseguras calvo, pero bueno. Ah... Ahora me acuerdo. Pero, Ben, eso fue hace dos años. Cuando lo dejé solo con la policía. Y... ¿Aún sigue molesto por eso? Fue hace dos años atrás cuando Maski dejó a Jeff con la policía. Desde ese momento, Jeff le tiene un profundo odio a Maski. Ven, tú sabes dónde está Jeff. ¿Y quién es la peque que está con él? No sé dónde está... ¿Dónde están? Y la chica que está con él, con Jeff, es una pupila. Ahora, si me permites, me tengo que ir. ¡REN! ¿Dónde estás? Gritando. Tal vez Maski tenía razón. Fui muy duro con él. No, la verdad no, guacho. Solo le dijiste que era molesto. O que te dejara en paz nomás. Pero eso no es ser duro. Él solo quería ser como yo. Bueno, más o menos. Espero que... Me perdone. No voy a perdonar a Ben por tratarme... Así. Entiendo que soy molesto. Ja, 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 ja. Bueno, ya. Te entiendo, Ren. ¿Problemas con tu maestro? Sí. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo sabes mi nombre? Déjame presentarme. Soy David Pupilo de Maski. Y muchos no saben quién eres. Pero yo sí. O sea, David conoce a Ren solo por conveniencia. Ya van a ver por qué. Y sí, la máscara de David es parecida a la de Haku, de Naruto. Bueno, no tenía mucha imaginación en ese momento y me gustó mucho esa máscara para él. Mientras tanto, en el lado oscuro del bosque, de Slenderman, Slavie comienza a controlar sus nuevos poderes. Muy bien, muy bien, Slavie. Lo has logrado con éxito. Éxito. Poco a poco. Lo voy controlando, señora Slenderman. Sí. Esto es para cuando estés en problemas, Slavie. Y ten mucho cuidado. Sí, señora Slenderman. Voy a tener mucho cuidado en el bosque. Dios, qué horrible este perfil que hice de Slavie. Qué horror. Bueno, tengo que seguir con lo que me pidió Slenderman. Que siga poniendo más dibujos. Acá. Estos dibujos son hechos por Slavie. Qué aburrimiento. No sé qué hacer sin Maski. ¿Y qué estará haciendo cuando no está conmigo? No sé por qué está separado. ¿Y esas risas? ¿Quiénes serán? Voy a ir a ver. Y acá es Sally con Mel. ¡Y Sally! ¡Hola, Sally! Es Jodie. Mel, hace lo mismo que yo. Corre por tu vida. Dale, Sally. Acá se van corriendo. Y media naranja. Y bueno, chicos. Llegamos al capítulo 15. Qué rápido. La razón de por qué a Odi le gusta a Sally es por el hecho de que le parece muy tierna y la quiere molestar porque la quiere. Sin mencionar que cuando vi el cómic Creepy Love me gustó el chip pero con la diferencia de que yo lo apliqué en el mío con el cariño que le tiene a Sally nomás. No es un chip. Lo dejo bien en claro. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta tercera parte del cómic. Si quieren que suba más capítulos comenten denme un like compartan este video para saber que hay gente que le termina gustando este contenido y pueda seguir subiendo más capítulos. No olviden suscribirse a este canal que es gratis y activen la campanita sin nada más que decir nos veremos en el próximo capítulo. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!